Empezamos un negocio entre mi socia y yo, intentando salir un poco adelante de toda la situación que hay ahora mismo aquí, que es poco trabajo, malo y a destiempo, con mucha ilusión, con muchas ganas. Una tienda de lencería femenina hay en todas las esquinas de Madrid. De hombre, os tienen muy abandonados a los hombres y por eso lo de ropa interior de hombre. Tenemos nuestra pequeña web en la que se puede hacer compras a través de ella. Manejamos todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Es una atención muy personalizada que yo creo que a la gente es lo que le gusta, que cuando llegues aquí no sabes lo que vas a comprar y salgas de aquí sabiendo lo que necesitas y lo que te viene bien. Nosotros procuramos que busques lo que busques. Vayas contento y vuelvas. Ambas cosas.